El nuevo Consejo Electoral alista una postergación de las elecciones presidenciales y legislativas, inicialmente previstas para enero del 2013. Admiten que lo hacen para que puedan aplicarse las reformas electorales del polémico veto presidencial. Feliz Narváez, nos amplían. Es claro que aquí preparan una postergación de las elecciones del 2013. Pasarían del 20 de enero al siguiente mes de ese año. Vamos a tener que alargar la fecha de las elecciones. Es lo que se viene luego que esta víspera la Asamblea no pudo bloquear el veto presidencial a las reformas electorales. Reformas como un nuevo sistema de reparto de escaños legislativos y limitaciones al quehacer de la prensa, regirían entonces por fuerza de ley. Pero el uso inmediato de esas reformas ahora demanda un retraso del calendario que tiene elecciones para el 20 de enero del 2013. El 20 de enero es una fecha tentativa establecida por el Consejo Nacional Electoral anterior, para elaborar el plan operativo, para elaborar el presupuesto e incluirlo en la reforma presupuestaria del 2012. No es una obligación. También anuncian que la política electoral será clara y las regulaciones al quehacer de la prensa equitativas. Eso sin embargo divide más a los actores políticos. Prácticamente va por el Ministerio de la Ley a partir del 4 de febrero, el 5 debe estar en el registro oficial. El oficialismo espera ajustes como la modificación del calendario electoral, lo cual es criticado por los otros. Va a recibir una llamada telefónica desde Carondelet para que muevan las fechas. También hay quienes la apuestan a la fe, esperando que las antiguas reglas no cambien. El Consejo Electoral tiene ante el país una prueba de fuego y espero que la pase bien. En este Consejo Electoral informaron que las nuevas reglas electorales quedarán definidas en 15 días. Para el periodista y subdirector de Diario Expreso, Jorge Vivanco, las reformas electorales planteadas por el gobierno allanan el camino a la reelección de Rafael Correa. Se refiere a las restricciones a la cobertura de campaña bajo la premisa de que se puede favorecer o perjudicar a candidatos a través de reportajes. Es una mordaza, una mordaza informativa calculada de una manera minuciosa, con lo cual se cumplen dos objetivos por parte del gobierno. Primero, arreglar su campo de acción favorable a la candidatura del presidente, a la reelección del presidente. Y segundo, ofender a la prensa y a los medios de comunicación, que es el estado permanente del presidente de la república.